En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos del canal Maranata y también del canal Santa Alianza de Religiosas, tenemos que dar una comunicación para ambos canales por la importancia que tiene esto dentro de la lucha que estamos llevando a cabo por la defensa del orden de Dios completo, el orden sobrenatural y el orden natural. Un nuevo aquelarre en las Naciones Unidas. Del 11 al 23 de marzo va a tener lugar la reunión anual de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer. Sus siglas son CSW en inglés. Es la reunión número 68, en la cual feministas radicales contrarias a la familia buscan erosionar la vida y los valores familiares. Los objetivos para este año 2024 son imponer la agenda LGTB, terminar de imponerla, la ESI o Educación Sexual Integral con la ideología de género en Argentina y en el resto del mundo, pero a esto se agrega la locura transgénero. Todos estos, todos estos conceptos y prácticas aberrantes deben ser incorporadas desde el jardín de infantes. Imagínense el gravísimo impacto educacional, entre comillas, y comunicacional que esto está teniendo, porque lamentablemente se ha multiplicado el número de niños que aparecen como identificándose como transgéneros contra las acciones de los pobres padres y abuelos que son silenciados sistemáticamente e incluso pueden ser denunciados por estos mismos niños. En Estados Unidos habrán visto ustedes las interrupciones de padres y abuelos a semejantes eventos que se realizan al aire libre, eventos transgéneros, tratando de frenarlos y de rescatar a sus hijos de esas influencias. En Argentina también, con la administración anterior, existían los espacios de hormonización, así se lo llamaba, espacios de hormonización, y eventos teatrales al aire libre con toda clase de perversiones para los niños. Un escándalo público. Recuerden ustedes, queridos hermanos, como hemos dicho en los videos anteriores, esto es una guerra declarada a todo el orden de Dios. No estamos ya con uno o qué otro aspecto, sino todo, toda la ley de Dios pisoteada para tratar de imponer por la fuerza lo que falta al nuevo orden mundial. Nuevo orden. Destruido el orden de Dios, se impone un nuevo orden. El gran desorden del pecado. Por lo tanto, esto que es público requiere acciones públicas. Recuerden ustedes, el catecismo del concilio de Trento que hemos estudiado y que estamos terminando este año, nos muestra clarísimamente cómo el no oponer una resistencia es literalmente tomar parte en el pecado. Cuando la cosa es pública y un grave escándalo, es necesario poner acciones públicas que muestren que estamos opuestos, que estamos en la vereda opuesta y que intentamos por ese medio quitar algo del escándalo que se produce en las almas, en los más débiles. Fíjense ustedes lo que nos dice el Salmo 81. Está Dios en la asamblea divina, rodeado de ángeles, en medio de ellos juzga. Y dice el Señor, ¿hasta cuándo seguiréis juzgando injustamente, poniéndoos de parte del culpable? Nos debe interpelar a todos nosotros. ¿Hasta cuándo seguiréis juzgando injustamente, poniéndoos de parte del culpable? Haced justicia al necesitado y al huérfano. Atended el derecho del abatido y del pobre. Defended al pobre y librad al desvalido de las manos del pecador. Eso es lo que Dios nos manda hacer. La obra que tenemos que poner no basta, queridos hermanos, queridas hermanas, no basta rezar y hacer penitencia, por supuesto, en primer lugar, pero es una acción privada. Es necesario la acción pública. Hacer justicia al necesitado y al huérfano. Atender el derecho del abatido del pobre. Defender al pobre. Librar al desvalido de las manos del pecador. ¿Quién más desvalido que los niños? ¿Quién es más desvalido que los niños? ¿Quién es más desvalido que los niños en el seno de sus madres? El aborto, la gran plaga. Recordemos, queridos hermanos, que Dios va a pedir vida por vida. El primer mandamiento que Dios menciona luego del diluvio, cuando Noé y sus hijos salen del arca, lo primero que les dice Dios es no matarás. Y les dice que va a reclamar la sangre del hombre de manos de las bestias y de manos del mismo hombre que intente quitar la vida, que quite la vida a otro hombre, porque el hombre es imagen de Dios. Vida por vida. Imagínense, queridísimos hermanos, el castigo que Dios va a enviar. Está a las puertas. Así que es necesario, de nuestra parte, públicamente mostrar nuestra oposición, mostrar que defendemos al inocente, al débil, al niño en el seno de sus madres. ¿Cómo obrar? Dimos algunas sugerencias en videos anteriores. ¿Cómo obrar públicamente? Además de nuestra oración y penitencia, públicamente se pueden hacer carteles, pro vida y pro familia. Anuncios. Poner cartas de lectores en los diarios de mayor tirada en cada país. Algunos hacen también pancartas en los colectivos. Nos pegan hermosos carteles, pancartas. Hermoso, hermosa acción. Demostraciones en las calles. Aprovechar las marchas pro vida que se van a desarrollar. Me contaban en Colombia, en un par de días se va a realizar la marcha por la vida. Pues participen. Próximamente en México, en Argentina, el 23 de marzo. Todos los que están en Buenos Aires, por favor, participen. Es más, avisamos que en Buenos Aires nuestra comunidad Lilium va a participar de la marcha pro vida y pro familia. Así que esperamos encontrarlos, a todos los que están en Buenos Aires. Y que vengan quizás de otras provincias que quieran tomar parte en la gran marcha de Buenos Aires, pues ahí estaremos con nuestro humilde cartel. Búsquennos y nos encontraremos Dios mediante. También se pueden hacer, se deben hacer, cuando hay medios para ello, interponer acción judicial, queridos hermanos. Recursos de amparo para que, por ejemplo, no obliguen a sus niños a tomar parte de esas clases perversas. Que sus niños estén al margen. Pues deben ustedes, como padres de familia, poner todos los recursos en juego para defender a sus niños. Todo el orden de Dios ha sido trastocado. Debemos luchar. Públicamente. Públicamente. Y esto va expresamente. A todo el arco sede vacante. ¿Qué hacen gala? De retiros catacúmbicos, me parece perfecto, sí. Pero también, queridísimos sacerdotes, fieles, del ámbito sede vacante, es necesario que tomemos parte en esta acción social, pública, en defensa del orden de Dios. Porque así lo requiere el orden de Dios. Los mandamientos llevan siempre la parte positiva. Que es externa, es de defensa. Basta ponerse a estudiar seriamente los mandamientos del Señor y verán claramente cómo Dios nos manda defender la vida nuestra, la vida del prójimo, sus bienes. Todo lo que le pertenece, tenemos mandado hacerlo. Así que no podemos sustraernos de ninguna manera. La acción pública tiene que estar, porque el escándalo mayúsculo es público. Preparándonos entonces para estas humildes acciones. Son humildes, claro que sí, pero necesarias. Y a los ojos de Dios nunca son pequeñas. Nos vamos preparando entonces y les reitero la invitación a los de Argentina, sobre todo en Buenos Aires, a que nos encontremos en la próxima marcha pro vida y pro familia del 23 de marzo, Dios mediante. Adelante Colombia, en un par de días. Adelante México y en los otros países que también lo van a, van a tomar parte de sus marchas respectivas. Adelante. Estemos allí, demos testimonio. Defendamos el orden de Dios. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.